El Museo Municipal cuenta desde el sábado y hasta el próximo 23 de noviembre con la exposición Técnicas Mixtas, compuesta de 60 obras pictóricas del artista alcazareño José Herreros. Se trata de un conjunto de pinturas realizadas a través de una técnica que el artista empezó a utilizar hace muchos años, basada fundamentalmente en el uso de la tinta china. Porque parecen algunas cosas de cuadros óleo, porque tienen sus gruesos, pero esa me lo guardo yo, como muchos pintores no quiero decir que me lo copian, porque pueden copiarlo, pero ahí ya está, ahí ya está presente y ya está. La muestra pertenece a una serie en la que el artista ha querido reflejar principalmente personajes con su sello personal, aunque también hay otro tipo de escenas como paisajes. La mayoría son personajes y bueno, protestan de algunas cosas y en realidad no los culpéis a ellos porque el que protesta soy yo. O sea, es una... en fin, ahí estamos. José Herreros, que además de pintor es escultor, señaló que retomará esta faceta de su actividad artística de manera inmediata, aunque también tiene previsto realizar algunos cuadros. Ahora voy a ver si me pongo a terminar unas cuantas esculturas que tengo a medias y bueno, y algún cuadro que otro quiero ya empezar a trabajar. Pero lo primero son las esculturas, que están casi terminadas y quiero llevarlas a fundir. A la inauguración de la muestra existían la presidenta del Patronato Municipal de Cultura, María Jesús Pelayo, y el alcalde Diego Ortega, que destacaron la obra del artista y animaron a los alcazareños a visitar la exposición. Todos aquellos que no lo conozcan, que quizás serán solamente la gente más joven, la que quizás no conocemos tanto a los artistas que tenemos en Alcázar, pues animarse a pasar por el museo y a conocer a estos artistas, que como digo, tenemos en Alcázar de San Juan, y Pepe Herreros, que no solo en la pintura, que es lo que hoy nos acoge con esta técnica mixta que hoy nos presenta, sino que es un gran escultor, un gran pintor de murales y un gran artista. Pues de esa importancia de Pepe Herreros en toda su obra, y esa humanidad y ese estilo tan característico, que todo el observador de la obra de Pepe Herreros, pues enseguida, identifica a través de sus figuras, de sus pinceladas y de su estilo tan personal, y tan humano, tan directo, tan sencillo también, de poder identificar la obra de Pepe Herreros. Y por tanto, como no puede ser de otra forma, y como decía María Jesús, reiterar ese apoyo que desde el Ayuntamiento debemos ofrecer a todos nuestros artistas locales. José Herreros goza de un gran reconocimiento en el mundo del arte y ha expuesto en diversas galerías madrileñas y en el Círculo de Bellas Artes, además de haber participado en muestras internacionales en lugares como Suiza o América. La exposición Técnicas Mixtas podrá visitarse hasta el próximo 23 de noviembre en el Museo Municipal, de martes a viernes, en horario de 11 a 2 y de 5 a 9, los sábados de 12 a 2 y de 7 a 9, y los domingos y festivos de 12 a 2. Gracias.